Atención, atención Perú, hemos encontrado a la lucerita más buscada Sí, aquí está, acá está el lindo escenario, Dini Paredes Ruiz Recuerdo cuando decías que me amabas mil veces Y que pa' mí la vida estaría si yo jamás lo escuché Ahora lloro tu partida, lamento mi fatalidad Seguro estás con otro amor, riéndose de mi sur ¡Eso! Déjenme ya, déjenme ya, déjenme llorar por su amor Él ya se fue, él ya se fue, no volverá, él no volverá Déjenme ya, déjenme ya, déjenme llorar por su amor Él ya se fue, él ya se fue, no volverá, él no volverá Ya todo terminado, todo acabado Gracias por el apoyo a mis padres, Víctor Paredes Mi madrecita, Fenaida Ruiz Melgarejo ¡Orgullosos ellos de verte cantar! ¡Amonini, tú sabes! Recuerdo cuando decías que me amabas mil veces Y que por mí la vida estaría si yo jamás lo escuché Ahora lloro tu partida, lamento mi fatalidad Seguro estás con otro amor, riéndose de mi sur ¡Echala! Déjenme ya, déjenme ya, déjenme llorar por su amor Él ya se fue, él ya se fue, no volverá, él no volverá Déjenme ya, déjenme ya, déjenme llorar por su amor Él ya se fue, ya se marchó, no volverá, él no volverá Vamos Libby, desahogues tus penas Con mis dos grandes amores, Miller Smith, Selena Solano Paredes Seguimos luchando por la vida Y con el apoyo de tu público, sé que pronto serás Una gran triunfadora, pero siempre hay que mantener Terminan, oh no, no hay que ser como otras Apenas están empezando y ya se quieren dar de viva Perico Mendoza, Elena Armendías, Chiara Mendoza Muchísimas gracias a nombre de Producciones Musicales La Voz de los Andes Internacional Te quiero Perú No, 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 no Does soy español, no, 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 no Qué, bien, gracias a Dios ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones!